Necesita también ese enfoconcito para sus actividades. Es la Fundación Algo por Alguien quien está invitando a donar material escolar y sanitario para niños de bajos recursos. Está en la línea Sebastián Lostuno, fundador de Algo por Alguien. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Aló, Luis Alberto, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte. Explícanos, por favor, qué es lo que están haciendo en medio de esta pandemia, por favor. Bueno, pues cuando inició la pandemia nos dimos cuenta que muchísimos niños y niñas no tienen acceso a lo básico, ¿no? Para llevar sus clases en línea, que es que o vía televisivas, que son una televisión básicamente, ¿no? Al igual que los padres de estos niños y niñas tampoco pueden estar al pendiente o están en diferentes situaciones o ya sean situaciones de drogas o están trabajando muchísimo o simplemente no pueden estar al pendiente, ¿no? Por las condiciones vulnerables en las que se encuentran estos peques. Entonces decidimos crear el proyecto de seguimiento. Es un proyecto de seguimiento educativo, donde dentro de estas dos comunidades que se les conoce así de palabras, se les conoce como una invasión, que son casas que, pues bueno, son casas que no están construidas de ladrillos y demás. Entonces decidimos poner dos centros educativos, ¿no? En dos colonias, una es Nueva Ilusión y la otra es Tres Reinas. Entonces en estos centros educativos dotamos de una carpa, tenemos televisiones para que las y los niños puedan asistir a continuar con sus estudios. También las dotamos de material educativo y escolar. Los niños, las y los niños van diariamente a estos centros educativos, reciben las clases que no pueden recibir en su casa por medio televisivo. Contamos con dos monitoras en cada centro educativo. Y los sábados vamos y llevamos un equipo especializado de educadoras para que les den un refuerzo escolar de lo que vieron esta semana. ¿Para qué? Para que la educación no muera con los niños más vulnerables. Son niños que tristemente no tienen acceso ni a una televisión, ¿no? Algunos no tienen acceso a electricidad en su casa. Entonces este es el programa básicamente que estamos realizando ahorita en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. Cambiamos nuestros programas de algo por alguien. Y aquí podemos ver algunas fotos de cómo se desarrollan estos programas. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, ahorita estamos pidiendo apoyo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este programa al principio fue algo así que salió muy espontáneo, ¿no? Algo de lo que nadie, nadie estaba preparado para esto. Entonces estamos recibiendo recursos tanto económicos, también material educativo, ya sea y escolar, ya sea pizarrones, lápices, crayolas, tijeras, etcétera, cuadernos, también gel antibacterial, mascarillas, cubrebocas para niños y niñas que sean de tela de preferencia, que sean lavables, porque cuidamos muchísimo, ¿no? La sana distancia y las medidas de salubridad dentro de los espacios educativos. Esa es una de las formas en las que la ciudadanía puede apoyar. También este con vales de gasolina, podríamos decirlo así, para dar un apoyo a las educadoras que están yendo acá a los programas. Y ahorita que vienen las vísperas navideñas, ¿no? Que ya se siente, pues hay más o menos el frío. Estamos preparando el darle un detalle, un pequeño detalle a cada niño que asistió a las clases. Entonces, también agradeceríamos mucho el apoyo, el apoyo aquí con el regalo, ¿no? Juguetes para niños y niñas. Ahí en nuestras páginas se pueden contactar y pueden ver de qué forma nos pueden apoyar. Bien, puedes recordarnos o decir al auditorio, ahí publicamos la nota, ¿dónde pueden contactarte a ti o a la fundación para dinero o material en especie, lo que vayan a donar, por favor, para cerrar? Sí, la fundación Algo por Alguien tiene sus páginas como Algo por Alguien en Instagram, en Twitter y en Facebook. Pueden mandar mensaje directamente a cualquiera de las páginas, Algo por Alguien, o a mi número 6624-151435, con Sebastián Lustuno. Así están como Algo por Alguien, ¿así? Sí, así. Como Algo por Alguien en Facebook, Twitter, por todo, ¿sí? Tal y cual. Bien, ¿y el celular de nuevo para cerrar, por favor? 6624-151435. Bien, pues muchas gracias y felicidades, Sebastián. Esperemos que esto sirva, si no, para seguirlos apoyando. Gracias. Muchísimas gracias por el apoyo y la difusión. Un abrazo. Les saluto. Realmente. Buenos días. Bye.